Sé que tienes razón, todo fue un error Sé que el amor no entiende si no es de dos Y es que mi corazón no entendía el peso de la relación Sabe que la historia acabó siendo presa de la tentación Fue un juego, yo fui la reina y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Ahora en la calle yo soy el peor Dudo que vuelva, igual te pido perdón Yo soy el diablo desde tu percepción Sé que tú pierdes más de lo que gano yo ¿Para qué perder el tiempo si eso es lo que no tenemos? Si la vida son dos días y uno de ellos estamos muertos Dime qué es el amor, un mensaje, un par de textos Un puntito, un corazón y una rosita en febrero Fue un juego, yo fui el rey y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Ahora en la calle yo soy la peor Dudo que vuelva, igual te pido perdón Yo soy el diablo desde tu percepción Sé que tú pierdes más de lo que gano yo Duele y duele, no soy libre de la garra, de la gran realidad Duele y duele, tú creíste que a mí nada me iba a importar Acácalo Danny J The London El juego de la isla You know what? I'm not ready for this Let's go Thirteen for the music, baby Sé que tienes razón, todo fue un error Si eres el que el amor, no entiendes y no he de dos Fue un juego, yo fui el rey y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Ahora en la calle yo soy la peor Dudo que vuelva, igual te pido perdón Yo soy el diablo desde tu percepción Sé que tú pierdes más de lo que gano yo Fuego, 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 yo fui el rey y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Yo sé que tienes razón, todo fue un error Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Jugué con fuego y lo sabíamos los dos